5 tips para visitar el Parque Tairona 1. Investiga bien las playas que quieres visitar. Algunos accesos son vía terrestre y otros solo marítimos. 2. Lleva ropa y calzado cómodo dependiendo de la zona que visites. Si quieres realizar largas caminatas, los zapatos de senderismo son ideales. 3. Porta dinero en efectivo. Las compras dentro del parque no se manejan con tarjetas. 4. No olvides el bloqueador y el repelente para insectos. Incluso en días nublados puedes llegar a quemarte. 5. Lleva tu termo de agua. En algunos lugares realizarás largas caminatas, así que mantente hidratado. ¿Tienes otras dudas sobre este destino? Déjanos un comentario y las resolveremos.